Diez frases de Parménides Un solo camino narrable queda que es, y sobre este camino hay signos abundantes. Lo mismo permanece en lo mismo, y descansa en sí mismo. Es indiferente para mí por donde comience, pues allí volveré nuevamente. Conocerás la naturaleza etérea y también en el Enter todas las señales y los efectos destructivos de la pura y clara antorcha del sol y de donde se han engendrado. Las yeguas que me llevan tan lejos como mi ánimo alcance me transportaban cuando, al conducirme, me trajeron al camino abundante en signos de la diosa. Todo lo que ha existido, siempre nada puede surgir de la nada, y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. El universo para aquel que supiera abarcado desde un único punto de vista, no sería si estuviera permitido decirlo más que un hecho único y una gran verdad. La guerra es el arte de destruir a los hombres, la política es el arte de engañarlos. Un solo relato queda como camino, el ente es. Lo mismo puede ser inteligido y puede ser. Soy Tai Ortiz. Azul 2 Arron 2 CharSam Ah Mahak Mahak Mahak